Música Antes. Mira esa niña, ¿cómo le hizo Clemencia? Estamos en la calle donde un mundo nos vigila. No sabemos si Prometeo llega en estos días o llegará después. Estamos en espera de que Prometeo venga y le haga chuki, 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 chuki. Ah, ah, ah. ¿Cómo hecha? Se le salen los ojos ahí. ¿Qué es tú? Ay, no, no sabemos, no sabemos. ¿Cómo nos vemos? A ver. ¿Qué? ¿Quiere que la esté tomando la cámara? Eh, eh, te voy a ver, cámara. Te voy a ver. ¡Oh, qué linda cámara! ¡Ah! Estas son las guayalitas que cantan el rey de mí. ¡Ay, por ser! Día de tus actos te los cantamos aquí. ¡Ay, ay, ay, ya! Ya se acabó, ya se acabó. ¡Ahora, toda la torre! El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito. Todos quieren bailar. A ver otra vez, otra vez, otra vez, para que te la recopara. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito. Mira, acá con todo. La maestra compró en oferta muebles. ¿Qué? Querido, si usted compró en oferta muebles. ¡Fume! Venga a ver toda la ganga. Televisiones, de ropa, servilletas, pétalo. Lavadora. Lavadora. ¿Roperos? Le faltó casa. Le faltó. ¡Ayolo! 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 ¡Ay, ayolo! ¡Ay, ayolo! ¡Sí, acá se me salió! ¡Ay, ayolo! A ver, ven. ¡Ah, para acercamiento! No, ya está, ya está, acercamiento, acercamiento ya. Se ve muy lejos, ven. Ahí está parando, ahí está parando, ahí está parando. Aquí lo estoy viendo parando. ¡Ay, papá! Está girando, mira. ¿Qué es donde aquí, papá? ¡Ay, ay! Hay un hombre arriba, ¿no? Sí. Pero yo no veo. En el pan de cero lo tiene. Ahorita que para el aspa. ¿De ahí no ves el aspa tú, o sí? Sí, el aspa sí la veo que se giran. Ah, bueno. Bueno. ¡Ah! ¡Ay! 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 Sigue girando así, pero no sé. 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 Sigue girando así. Sigue girando así. Sigue girando así. Sigue girando así, pero no sé. Sigue girando así, pero no sé. Sigue girando así. Sigue girando así. Sigue girando así. Sigue girando así. Sigue girando así, pero no sé. Sigue girando así, pero no sé. Sigue girando así. Sigue girando así. Sigue girando así. Sigue girando así, pero no sé. Sigue girando así. La están bañando y ella se conoce como arrego, y ella habla y ella llora como arrego, ¿verdad? La están bañando y agua. Que la vea bien, señora. Adiós. ¡Mamá! 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 Yo no sé, yo no lo traigo. El radio ya está, míralo. ¡Mamá! 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 Aquí estamos el papá y la bebé, aquí están, su papá la estaba viendo, ella no se ha dormido en todo el día, él es el papá de la niña y la que está tomando video es la mamá. La hija es la que está hablando, o sea, que soy yo. La bebé, oh, está durmiendo una beba. Hola, acá estoy, me van a ver en canal 7, van a ver, en canal, bueno, en canal 7 cuando estén en las, en, en cascarín. Gracias. 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 Paola, Paola. 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 ...está un cic... ...está... La tele, ¿por qué se atajó? No, ¡ahí, Guglita, ya, no! La tele, la tele, la tele. ¿Habla de Chino? No, no te cuento. No, no, que cuento. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿Qué te lloví? ¿Qué te lo vio? ¿Qué te lo vio? ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué te lo vio? No, 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 no. Eso no se paga en la cámara. Caminando? Caminando? Me ve la pata de perro viejo Ay, mamá, ay, qué buen video de la abeja Ay, está bonita, ella está bien linda Me ve la pata de coñejo Me ve la pata de perro viejo Ay ¿Qué te gusta de cámara? ¿Qué sabe de cámara de la mamá? Amachín, ay, amachín Me ve la pata de coñejo Me ve la pata de perro viejo Aca lengua, aca lengua Mueve seca, mueve seca Ay, me ve seca ella, mirenla, qué bonita Está gorda, 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 gorda Pero mira Ay, ya no quiero Lengua Saca lengua, mejor sonrisa Ante las cámaras de televisión De Televisa San Ángel Con Raúl Velasco La niña actor La pequeña Paulina No es cierto, no es Paulina Es Pamela Pamela Solís La pequeña Paulina ¿Qué? ¿Qué? La pata de coñejo Me ve pata de coñejo Me ve pata de coñejo Me ve pata de pelo viejo Ay, duérmete niño Eh, duérmete, mueve pata ye coñejo, mueve la pata de perro, ¿qué? ¿Qué? ¿Estás cantando? Ojo, tienes calor. Qué machín, qué chiquita, qué. Qué chiquita, no, no se lo metas, hijo. Abre machín. Cierra ojos, cierra ojos, abre ojos. Abre machín. Cierra, mueve ceja. Abre ojos de izquierda. Ahí, está cantando. Sí, estás platicando conmigo. No, no te hagas los ojos, no te hagas los ojos. No, 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 así no. ¿Tienes sueño? Bueno, duérmase. Duérmase. Duérmase, mi niño. Y duérmase ya, porque ahí viene Ili y la espantará. Duérmase, mi niño. Y duérmase ya, porque ahí viene Ili y la espantará. ¿Viene Ili y la gorda? ¿Te espantará? ¿Sí, Pamela? ¿Tu tía la gorda? ¿O la jirafa de tu tía Joana? ¡Pamellín! ¡Pamellín! Gracias. 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 Respectable concurrencia. Sean ustedes bienvenidos a la primera exhibición de Cantos Navideños realizado por nuestro supervisor, el profesor Juan Francisco Saldívar González. Asociación Escolar Número 70. Emma Varela Galván. Hay personas en este mundo que son alegres, agradables y atentas. Parece que poseen más energía que todos nosotros. Esto ocurre porque no la desperdician, sino que se entregan con afán a su obra en esta vida, vivir plenamente. Tal es el caso de la profesora Emma Varela Galván de González, a quien esta mañana dedicamos este programa que todos los niños hemos preparado, atendió en la ciudad, Tampico, que ella laborará en diferentes escuelas, entregando en cada una de ellas lo mejor de su vocación. Su trabajo y su... Su trabajo, su capacidad, en vez de nosotros los niños. El Consejo Técnico de la Zona Escolar Número 70, otorga el presente reconocimiento a la ciudadana profesora Eva Varela Galván, como testimonio sincero de reconocimiento a su vocación de maestra. Funcionaria ejemplar y a la amistad que nos brindó sin límites durante 17 años al frente de la Zona Escolar Número 70, Tampico, TAMS, 13 de diciembre de 1993. Felicidades, maestro. Mi compañera quiso decir que ella está muy contenta de estar aquí, niños. La compañera quiso decir que ella quiere aprender a cantar canciones de maestros. Mi compañera quiso decir que ella está muy contenta de estar aquí, niños. Y muchas gracias a todos. La compañera quiso decir que ella está muy contenta de estar aquí, niños. ¡Gracias! ¡Veniste! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!